Pero no hay una medicina Ando en el cuore causo este dolor Es que tu labio fuera un amor fino Anestresarme una y otra vez ¿Cuántas veces intenté hasta olvidarte? No sé cuántas veces te busqué En otros labios pa' sanarme Lo único que sé que de ti tengo sed Sin ti no puedo ser Y lo que quiero es darte un par de vecinos Y quién sabe si pasa un poquito más También quiero enseñarte un par de truquitos Que vuelvan a intentar no es un delito Anestresarme una y otra vez Quítame este dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me bale un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestresarme una y otra vez Is there a doctor to remove this feeling I've got the truth so I can hide this pain You've got that book but they're just only feeling I'm gonna be a doctor to help but you know what I mean O a doctor to love this day ¿Cómo puedo culparte si también puedo apartar de tus besos? Me envuelve en el proceso, mi corazón tiene esfuerzo, te vi. ¿Cómo estás sufriendo? ¿Cómo no tienes que vivir? ¿Cómo no tienes que ir a la vida? Te era una droga, no era medicina. A mí me cura y causa este dolor. ¿Por qué tus labios fueron mi morfina? ¿Cómo no tienes que ir a la vida? ¿Cómo no tienes que ir a la vida? Adiós.